Uno de los consentidos de la afición Melenuda está de regreso. Diego Madero ya ruge en la pretemporada y quiere ser pieza importante para que el equipo sea protagonista en 2018. El joven infielder de Hermosillo viene de un espectacular 2017, donde registró 93 hits y 41 carreras anotadas en 77 juegos. Cifras que lo colocan en el render del manager Roberto Chapo Vizcarra para ser considerado el roster titular. Estoy muy contento de regresar aquí al Estadio Gubucán, ya tenía ganas de venir por estas tierras, entonces ya estamos listos a darle la pretemporada. Sí, pues los últimos años se han reforzado muy bien, entonces este año no fue la excepción. Buenos extranjeros, buenos nacionales también, Luis Juárez, Walter Ibarra, y han hecho buen trabajo ellos a lo largo de su carrera y esperemos que esta temporada sea igual. Esta temporada será inédita debido a que por primera vez en la historia serán dos campeonatos los que se estarán disputando a lo largo de casi siete meses, situación que Diego y todo el equipo ya se mentalizan para llevar juego por juego. Para el infielder Melenudo, el lucir desde el inicio de la temporada no solamente ayudará al equipo a estar en primeros planos, sino que personalmente lo colocaría como parte de la comitiva Melenuda, que vería acción del juego de las estrellas de la Liga Mexicana del Béisbol, que albergará el Parque Cúculcán Álamo el 29 de junio. El año pasado, Madero hizo tremenda conexión con la gente, siendo uno de los bateadores más oportunos para definir juegos. Notivision